¿Quién es Estefania Vanini? Estefania Romina Vanini Ruiz nació en Mendoza el 21 de junio de 1990. Sus primeros pasos en el fútbol fueron en el Club Cementista, un club de futsal masculino de la ciudad de Mendoza. A los 16 años pasó a formar parte del Club Las Pumas, también de la ciudad de Mendoza, y ahí sí ya con un equipo femenino. A raíz de eso, fue convocada la selección argentina para integrar el seleccionado Sub-17. Llegó a la selección mayor en 2010. Debutó el 15 de enero de ese año en un empate 0-0 ante Colombia por la Copa Bicentenario de Chile, un torneo amistoso para celebrar los 200 años de ese país. En ese mismo año, disputó la Copa América en Ecuador, en la que convirtió un gol. Después de esa copa, Colo Colo puso sus ojos en ella y se la llevó al país trasandino. En 2011, comenzó su etapa en el Albo. Ese año ganó el torneo Apertura y Clausura chileno y fue subcampeona de la Copa Libertadores. Al año siguiente, logró el tricampeonato tras ganar el Apertura, el Clausura y la Libertadores, siendo esta la primera en la historia del equipo chileno. En 2013, la Mendocina volvió a ganar el Apertura, con 37 goles en 18 partidos. Además, consiguió el Clausura, el tercer puesto en la Libertadores y el cuarto puesto en el Mundial de Clubes de la FIFA. Ese año fue elegida como la mejor futbolista en el país de Chile. Las chicas del Albo, con Banini como figura indiscutida, volvieron a ganar en el 2014 los campeonatos Apertura y Clausura. En este último, Banini fue la máxima goleadora con 18 tantos. También en el año 2014 volvió a vestir la camiseta de la selección argentina en los Juegos Sudamericanos y la Copa América. La albiceleste se consagró campeona de los Juegos Sudamericanos venciendo en la final a Chile por 2 a 1 y obtuvieron el cuarto puesto en la Copa América sin lograr la clasificación para la Copa del Mundo del 2015. Después de ser figura en Colo Colo de Chile, el 22 de enero de 2015 el club estadounidense Washington Spirit anunció la contratación de la mediocampista argentina. Debutó el 11 de abril de ese año y disputó solo 4 partidos con el club, ya que sufrió una lesión en la rodilla derecha que la alejó de las canchas por 6 meses. Al final del año, ya recuperada de la lesión, retornó a Colo Colo para intentar ayudar a ganar el torneo Clausura. Sin embargo, no lo consiguió y volvió a Norteamérica. En 2016 tuvo su mejor año en los Estados Unidos a pesar de las lesiones. Jugó 15 partidos, incluyendo los prayos por el título, tras recuperarse de otra lesión de rodilla, marcó 5 goles y dio una asistencia. Fue la máxima goleadora del equipo y salieron subcampeonas tras perder la final en el tiempo extra. A mediados de 2016 con 25 años decidió emigrar hacia el viejo continente, el Valencia de España fue su destino. Durante esa temporada, jugó 21 encuentros y marcó 4 goles para dejar al equipo Che en la tercera posición de la liga. Luego de varios años sin vestir la camiseta argentina, se puso el albiceleste para jugar el Mundial de Futsal a fines de 2017. La selección fue subcampeona del torneo, perdiendo la final con Brasil. Tras su corto paso por Valencia, volvió a Washington Spirit. En el club estadounidense se quedó hasta mediados de 2018, jugó otros 21 partidos y marcó dos tantos. En abril de 2018, disputó la Copa América con la selección, convirtió tres goles y obtuvo el tercer puesto, que le permitió al albiceleste participar del repechaje mundialista para la Copa del Mundo de 2019. Con 28 años y siendo la figura de la selección argentina, la mediocampista fue cedida al Levante. En la temporada 2018-2019, jugó 28 partidos y marcó cuatro goles. Luego de eso, el conjunto español se hizo con su pase. A fin de 2018, Argentina ganó el repechaje ante Panamá y consiguió el cupo para disputar el Mundial. Vanini fue convocada y estuvo presente en los tres partidos del grupo. Hizo historia con el seleccionado, consiguiendo el primer punto de Argentina en un Mundial de Fútbol Femenino. Aunque las argentinas empataron dos partidos y perdieron el otro, se fueron rápidamente en la primera ronda. Luego de ese Mundial, Vanini tuvo un cruce con el entrenador Borrelo y la apartó de la selección en varias convocatorias. En la temporada 2019-2020, fue una de las jugadoras más importantes en Levante. Fueron terceras en la Liga Española, aunque no llegó a finalizar por la pandemia del COVID. En la 2020-2021 fue elegida como una de las capitanas del equipo. Jugó 27 partidos en la Liga. Volvieron a quedar en tercera posición y eso les dio acceso a la UEFA Women's Champions League. En julio de 2021, Vanini fue anunciada como nueva jugadora del Atlético de Madrid, firmando un contrato hasta 2023. Debutó con el equipo el 4 de septiembre de 2021, siendo titular en la victoria por 5-0 sobre el Rayo Vallecano en la primera jornada de la Liga. Y marcó su primer gol en la victoria por 2-0 ante el Real Madrid en la segunda fecha. En octubre, sufrió una lesión de rodilla que la tuvo apartada de los terrenos de juego hasta enero de 2022. Ese mes, se conoció el once ideal de la FIFA 2021 y Estefanía fue parte del equipo. Volvió a ser convocada a la selección argentina para jugar dos amistosos ante Chile, después de tres años. Con el Aleti, terminaron la Liga en la cuarta posición y fueron finalistas en la Supercopa. A fin de esa temporada, jugó la Copa América con la albiceleste. Convirtió un gol y disputó todos los partidos de la Copa en la que Argentina obtuvo el tercer puesto y la clasificación para el próximo Mundial. En la última temporada disputada, la 2022-2023, el Atlético de Madrid no fue un equipo regular, aunque Vanini se ganó la confianza del nuevo entrenador. Finalizaron cuartas en la Liga y obtuvieron la Copa de la Reina, tras vencer al Real Madrid en los penales. Vanini marcó un gol y dio una asistencia en esa final. Fue la pieza clave para la obtención del trofeo. Además de todo eso, Estefanía Vanini fue distinguida por FIFA en 2021 como parte del equipo ideal de Sudamérica de la década, entre los años 2011 y 2020. Una de las mejores futbolistas de la historia. La mejor argentina, sin lugar a dudas. ¿Nos dará la primera Copa del Mundo? Si te gustó el video, dale like y compartilo. Si querés ver más historias como esta, suscríbete al canal. Nos vemos pronto.